En NET Radio, la hora es nueve, el punto primera. ¿Qué me gusta? Compartir y ayudar a las personas. Soy Azulaira y te invito a que juntos construyamos la vida que deseamos. Todos los sábados, 9 a.m. en tu programa Wellness, aquí, en NET Radio, la radio creada para ti. ¿Cuánto cuesta decir adiós sabiendo que no hay retorno? Que todo lo vivido se queda solo en el alma como un recuerdo. Y por un momento, en la incertidumbre de no saber si esa experiencia dará fuerza para seguir. Hoy hablaremos acerca de cómo cerrar un ciclo. Este es el tema de hoy, aquí en nuestro programa Wellness. Y en estar para compartir lo mejor de la vida. Bienvenidos, queridos amigos y amigas. Soy tu amiga Azulaira, Diana Hernández, y estaré acompañándote en la siguiente hora. Estamos transmitiendo en vivo desde Vancouver, Canadá, para el mundo. Allá nos acompaña nuestro productor Checo Negrete. Buenos días. Y gracias a la tecnología, nosotros estamos acompañándolos desde aquí, desde Toluca, México. Hoy en el programa tenemos una invitada muy especial. Primero, para los amigos que nos escucharon la semana pasada, recordarán que estuvimos hablando acerca del tema del divorcio. Y muy amablemente, Tania Cheo nos platicó su historia. Y nos compartía de una hija pequeñita, que le tocó vivir este proceso a muy temprana edad. Ya nos compartía un poco lo fuerte que fue esta experiencia. Y tuvimos también el gusto de contar con su hija, ella es Carla Villanueva. Y hoy tenemos el gusto de compartir nuevamente esta oportunidad con Carlita. Gracias por estar con nosotros, porque sabes que, Carlita, te voy a decir lo que yo opino de ti. Eres súper jovencita, ¿tienes 16 años? Sí, 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 tiene 16 años. Pero ¿saben qué, amigos? Ella tiene la sabiduría de toda una vida. Así que muchas gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy en tu programa Wellness. Bienvenida a Net Radio Online, Nesta Tu Casa. Muchísimas gracias por invitarme. Igual los saludo. Muy buenos días a todos. Qué bueno que nos acompañen. Y pues ya estaremos empezando. Ya estamos empezando, porque de verdad que la semana pasada a mí me dejaba así con la boca cerrada. Y eso no es fácil, ¿eh? O sea, de decir, es en serio, ¿cuánta sabiduría tienes? Porque fíjate que yo creo que a todas las personas, a todos los seres humanos, en diferentes etapas de la vida nos ocurren experiencias fuertes que llegan a nuestro sentir, que yo digo que literalmente nos parten el alma, porque es como si dos cosas así algo se desgarrara y de pronto sentir que tenemos perdido el timón de nuestra vida. Así como que ahora, ¿honto? ¿Y de dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿No? ¿Y qué es lo que hago? O sea, ¿y qué es lo que sigue? Porque a veces nos sentimos sin fuerza para tener, dar el siguiente paso. Entonces, me encantaría que brevemente nos cuentes un poco de tu historia. La semana pasada, bueno, los amigos que nos escucharon los invitamos a que retomen el podcast. Ahí está en netradionline.com. Pero para que tú nos des un poco de contexto, para los que hoy nos escuchan recién, acerca de tu historia. Lo que nos quieras compartir, Carlita, total, nada más se van a enterar aquí en medio mundo. Medio mundo nada más. Sí, claro. Pues, claro que sí. Hablábamos en el programa pasado acerca de la separación del divorcio que viví con mi mamá. Y también, aparte de otra experiencia nada agradable acerca de una infidelidad que tuve que pasar con mi mamá, ¿no? Entonces, pues, comentábamos y hablábamos acerca de estos temas de cómo, qué tan fuerte puede ser un divorcio para los hijos, ¿no? Y qué tanta es el sentimiento de culpa después que se genera al respecto de, híjole, qué tal que se separaron por mí o hice algo mal o qué pasó, ¿no? Finalmente viene la confusión de a quién le hago caso, quién tiene la razón, incluso con quién debo vivir, ¿no? ¿Quién es el bueno de esta historia? Y muchas veces, pues, los papás yo creo que hacen lo que sea por los hijos, incluso para tener la custodia, ¿no? Entonces, yo creo que se pueden bombardear entre ellos, incluso pueden utilizar al niño, ¿verdad? Para, pues, para elegir un lado. Y en este caso, pues, yo estaba viviendo con mi mamá, pero yo me oponía a vivir con mi mamá porque mi papá me decía que ella era la mala y que ella tenía la culpa. Entonces, pues, me metía ideas así iguales, entonces, por parte de la familia de mi mamá, pues, igual decía que mi papá. Entonces, como que se tiraban entre ellos y no sabías a dónde ir ni siquiera. Oye, qué fuerte esa experiencia. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Pues, mis papás se divorciaron cuando yo tenía tres años. Entonces, ahí fue una separación, ¿no? Primero. Y ya después vino la otra experiencia. Pero yo creo que eso de estarse atacando entre ellos mismos fueron igual desde los tres años. Desde los tres a los cinco años. ¿Y te acuerdas? ¿Te acuerdas de, o sea, hubo impactos fuertes que quedaron en ti, o sea, desde pequeñita? Porque de pronto a mí me toca en el consultorio, en las pláticas que doy, que me dicen, es que no me acuerdo nada. Parece que está borrada esa etapa de tu vida. ¿Tú sí te acuerdas? Sí, sí, sí me acuerdo. Claro. Muchas veces se borra, tenemos estos como borrones de conciencia o de ciertas etapas, porque como son momentos que nos duelen mucho, nuestra mente trata de bloquearlos. A tal grado de que decimos, no, pues de esa etapa de mi vida no me acuerdo. Y pues es más que nada como para autoprotegerse, ¿no? O sea, para que no me duela. Y en este caso, pues fue todo lo contrario. A mí sí me dolía, me dolía muchísimo. Y por eso, pues lo recordaba bastante. Incluso recuerdo todo lo que mi abuelita me decía, ¿no? Por ejemplo, de que mi papá, pues, que incluso me tocaba ver a mis papás, a mi papá el fin de semana. Entonces, muchas veces yo no quería a lo mejor tomar un desayuno o así. Entonces mi abuelita me decía que si yo no tomaba el desayuno, mi papá no iba a venir por mí. Y pues esas cosas, aunque sean tan insignificantes, aunque suenen muy pequeñas, pues sí te marcan. ¡Ay, cómo no! Claro. Te hacen sentir que ni siquiera tu papá te quiere, que no va a venir por ti, que todo por un desayuno. Entonces, a lo mejor como esas pequeñas cosas pueden haber más. Y más que poco a poco vas creciendo, se van olvidando, como dices, se bloquean, pero finalmente surgen. Claro, van quedando en el subconsciente. O sea, a nivel consciente a lo mejor no lo tenemos, porque ya nos ocupamos del día a día nuevas cosas, pero yo creo que este es como una cicatriz muy profunda, una espina muy profunda, que cuando apenas la rosas, brinca, ¿no? Y sale, sale ya a nivel consciente. Y entonces aquí está el querer reconocer y abrir, porque el ejemplo a mí que me gusta poner es como de una astilla. O sea, cuando nos astillamos, entra y se mete. Pero estas que se meten, que no se salen así fácilmente. Y entonces hay que abrir. ¿Te ha tocado alguna vez? Bueno, no sé si a ti o a ver. Entonces, duele cuando entra. Y luego duele para sacarla. Pero si no la sacamos, entonces adentro se va a empezar a infectar. Exacto. Entonces así son, yo creo, nuestras emociones también. Se van infectando poco a poco, se van lastimando y entonces mejor le ponemos una bandita para que no se vea. Y ya no me duele. No, no, sí me duele, como dices tú. Y entonces si no las aceptamos, no las reconocemos, no las volvemos a ver y experimentar, va a volver a doler, ¿no? Y entonces tú decías que, pues sí, ya había dolido primero la separación de tus papás y luego otra separación que hubo. Porque pues yo creo que la lección no estaba aprendida en ese momento. Y amigos, reflexionemos un poco en lo que nos va a seguir compartiendo Carlita. ¿Qué historias estas que yo digo como pesadillas de la vida se nos repiten una y otra vez? Es porque no hemos aprendido el propósito que tiene. No hemos perdonado, o sea, no hemos soltado. Pero síganos diciendo para que los que tenemos muy cerradas y muy bloqueadas ya esos momentos difíciles por los que hemos pasado, pues nos lleguen en lo profundo de nuestro corazón. Claro, como tú mencionabas acerca de estas heridas que se van dejando aquí, se van acumulando o igual se van infectando, muchas de estas cosas son inconscientes, ¿no? Por lo mismo de que tenemos tan bloqueado nuestro, pues nuestra mente, digámoslo así, que no te permite reconocer en qué estás mal, que no te permite ni siquiera hacerte estas preguntas trascendentales, ¿no? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué propósito tengo? ¿Para qué estoy viviendo esto? Muchas veces no nos preguntamos eso y nos vamos más por el juicio, ¿no? Por emitir juicios. Es que ella me hizo, él me dijo, él me dejó, me abandonó y todavía, pero no nos ponemos a ver más a fondo. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, más que nada, yo creo que todo tiene, todo tiene, es como una relación causa-efecto, ¿no? Ajá. El ciclo. Pero primero, lo que es el ciclo, es el compilado de momentos vividos impregnados de sentimientos agradables o no. Y muchas veces nos apegamos, nos apegamos a estos momentos porque no quieres soltar a una persona, porque una situación sea agradable o no, te esté lastimando, pero ahí estás. Y muchas veces no sabemos por qué o por qué seguimos haciendo esas cosas. Como tú mencionabas acerca de lo de la herida, los únicos perjudicados somos nosotros. Así es. Y yo creo que desarrollamos tanto amor al dolor que te encanta estar sintiendo y sintiendo y sintiendo, nada más por sentir algo. Y muchas veces nos quedamos en lugares en donde ya no son para nosotros, ya no nos corresponde estar ahí, pero por la necesidad de querer sentir algo, de querer seguir sintiendo, por lo menos que no me quieren, ahí estoy. Qué fuerte lo que estás diciendo, porque yo creo que en muchas ocasiones esto que dices me venía a la mente hasta niños, bueno, niños pequeños, medianos y nosotros grandes. Amigo, yo sigo pensando que nosotros somos niños con un disfraz de adulto a estas alturas de nuestra vida. Sin embargo, exacto, tenemos ya este gusto por el dolor o esta necesidad de sentir algo que llamamos la atención, lastimándonos y lastimándonos a los otros porque no conocemos el amor. Ya hablaremos de este tema un poquito más avanzado en el programa. Sin embargo, ¿en qué momento llega una crisis fuerte para decir hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me voy a seguir lastimando y lastimando a los otros creyendo que yo soy culpable? Que por mí es que pasan todas estas situaciones en mi vida y no aprecio, o sea, no alcanzo a tener como este respiro para decir, a ver, en medio de todo esto hay un regalo, porque en verdad, ¿sí lo hay, Carlita? Sí, claro que sí. Ok, y ustedes no lo están viendo, amigos, pero sonrió y dijo, sí, sí hay un regalo. Bueno, quiero decirles, amigos, que este tema es súper importante para nosotros como adultos, para nuestros hijos. Vamos a hacer una pequeña pausa y si tienen jovencitos de la edad de Carlita, 16, 15, 14, 13, 12, para arriba y para abajo, bueno, los inviten a escucharlos. Estamos hablando acerca de cómo cerrar un ciclo en Wellness. Soy Azulaira, ya volvemos. Metradio Online.com Metradio Eterna La línea de productos de belleza líder en el mercado. Elaborados con los más finos ingredientes europeos y patrocinador oficial Miss Universo 2014. Sé parte de este grupo de profesionales exitosos y empieza a ganar dinero ahora. Luce y haz dinero con Eterna. Informes al teléfono, 1-40-87-99-0825. Contacto, Patricia Balanzar. Eterna. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Blanca Rodríguez. Y yo soy la doctora Hedy Chablet. Y juntos los invitamos al programa Healthy Life. Todos los sábados en punto de las 12 del día, hora pacífico. Transmitiendo desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Un programa donde encontrarán información relevante para mejorar su salud y calidad de vida. Solo aquí por NET Radio. Continúa con nosotros. Regresamos en un momento. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. NET Radio. Creada para ti. Escúchenos. Somos NET Radio. Viviendo contigo en el tiempo y en el espacio. Donde el sonido lo pones tú. NET Radio. NET Radio. NET Radio. La mágica. NET Radio. NET Radio. Ya regresamos a tu programa Wellness. Bienestar para compartir lo mejor de la vida. Amigos, gracias por estarnos escuchando. El tema de hoy súper importante a la edad que tengamos es cómo cerrar ciclos. Hoy nos acompaña Carla Villanueva. Ella nos ha estado platicando acerca de cómo hay experiencias fuertes en la vida que tenemos que nos van doliendo. Sin embargo, de pronto vamos generando algunos bloqueos que hace que aparentemente se nos olviden. Así, entre comillas. Y internamente nos van haciendo mucho daño porque creemos que nosotras somos las culpables. Con esa palabra. O sea, las culpables de que se estén originando. Y no nos damos este espacio o este tiempo para pensar para qué estoy aquí. Qué propósito tengo en la vida. Y de una u otra manera nos volvemos adictos al dolor porque queremos sentir algo. Y fíjate que gracias a todo esto que nos estás compartiendo, nos mandan saludos desde Montreal de parte de Carmen Elena Sánchez. Y manda decirte que qué valiente chica, que muchas felicidades. Sí, no, yo también, de verdad que la semana pasada yo decía, por favor, Carlita, compártenos tu experiencia porque a tu corta edad, 16 años, toda esta sabiduría, esta madurez que tú tienes, me queda muy claro que entonces no es una cuestión de edad. Es una cuestión de decisión, de querer. Sí, claro que sí. Y muchísimas gracias por los comentarios. No he vivido cosas así tan fuertes que digas, híjole, no, pues sí la pasó muy mal, ¿no? Bueno, fuertes no. Entonces, ¿eso qué es? Déjame tomar aire, por favor, y voy a mandar otro saludo porque... No, 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 no me hagas chiquito. Ahora sí que, como se dice aquí, que no se tire para que la levante porque va a hacer mucho ruido en el micrófono. Bueno, vamos a mandar saludos con mucho gusto para Rebeca Moreno, ella está en Vancouver. Gracias, Rebeca, por estarnos escuchando. No, sí es fuerte, sí es fuerte lo que pasa, ¿cómo no? Esta parte que te quedas sin tu papá y de pronto, discúlpenme la expresión, pero ¿con quién me voy? Con melón o con sandía, y uno dice mejor con la vieja del otro día, ¿no? O sea, con alguien más, porque el dolor es muy grande. O sea, porque es muy fuerte lo que ocurre, y entonces, en esa primera vez, no se aprende la lección y se da una segunda vez. Pues, de manera distinta, pero una separación. Claro que sí, pero... O sea, yo pienso mucho que estamos aquí como para experimentar, ¿no? Entonces, igual de... pues, experimentamos esas dos experiencias que igual terminaron en separaciones, ¿no? Pero diferente, porque de un lado experimenté el que mi papá ya no estuviera conmigo, el que yo tuviera que... pues de alguna forma, independiente, porque mi mamá también en algún momento cayó en depresión. Y otra... cuando llega otra persona a la vida, y a la vida de mi mamá, y digo, ¡ay, pues qué padre, ya por fin voy a tener la familia perfecta que tanto quería y esperaba! Y de repente, otra vez, ¿no? O sea, y peor, una infidelidad. Y otra vez el ver a mi mamá así, tirada, en depresión, pues sí fue una... Como hija te quedas sin palabras, te quedas sin aliento, el ver a tus papás como primeros se están autodestruyendo entre ellos mismos, y... y como después... Pues de pronto llega como otra caída. Y la parte de es que no es justo, o sea, mi papá está bien, está feliz, está... Ya, reciendo su vida, y mi mamá ahorita está mal, ¿no? Entonces, esas experiencias, pues sí fuertes, sí duelen, sí duele ver a tus héroes de toda tu vida, a tus seres de luz cayéndose, viéndolos como... como se están... Como se están, pues digamos, de alguna forma, extinguiendo, ¿no? Sí, como es este barco, para mí los papás son como este barco que lleva unos faros, que en la noche, bueno, pensamos así como en la noche, cuando está oscuro, el panorama que vivimos nos alumbran, y como a poco, poco a poco se van apagando. Y espérame, y aparte, te quedas sin barco, o sea, no nada más sin las luces, como decías, como este ser de luz, sino quien te contenga. Esta contención amorosa tan importante, que requerimos todos los seres humanos a la edad que sea, pero a muy temprana edad, híjole, ¿qué ocurre? Porque ahí me imaginé como que vas cayendo, vas cayendo, vas cayendo a un pozo profundo. ¿Qué es tan profundo que hay este, Carla? Pues, demasiado, o sea, porque no había nada que me sostuviera, nadie que me dijera, no te preocupes, todo está bien, te estoy cuidando. No había nadie, nadie. Entonces, llegó un momento en el que fue tanto que me empecé a sentir vacía, así, y dices, ¿cómo una niña puede experimentar tanto en poquito tiempo, no? ¿Cómo se puede sentir no querida? Y pues, sí, así fue. Qué fuerte. Oye, nos mandan decir que le gusta mucho la seguridad que tienes y que gracias por compartir. Nos escribe Leticia Fernández, ella está en Tijuana, México, y sí, tienes una fortaleza súper grande. Esta parte de sentir que no hay nadie, sentirte vacía, sola, ahora sí que sola en el mundo, pero en esos momentos, ¿qué ocurría? ¿Qué? ¿Cuál era tu sentir, Carla? Pues, en esos momentos, lo último que piensas es, ¿por qué me está pasando? ¿Cómo voy a salir de aquí, no? O sea, primero es pensar, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué la vida está siendo tan injusta conmigo? ¿Por qué, si Dios es bueno, me está mandando esta situación? ¿Por qué me estoy sintiendo vacía? ¿Por qué me siento mal y tengo siete años? ¿No? ¿Por qué siento que la vida ya no vale la pena? Porque tengo estos impulsos de decir, ya no quiero, ya no quiero vivir esto, ya no quiero vivir incluso. Porque cuando ya no hay ni siquiera ese apoyo por parte de sus papás, pues imagínate, ¿no? O sea, si es tu barco y te alumbra y sabes a dónde vas a ir, a dónde quieres llegar, y después te encuentras con esta gran oscuridad que no sabes ni siquiera cómo enfrentarte a ella por el miedo, te destruye. Totalmente te comprendo en esa parte, trato de entender que son momentos muy tristes, y fíjate que varios amigos nos están escribiendo porque sienten gran empatía con esto, y nos escribe Tomás Guzmán, manda saludos, él dice que tiene 17 años y que pasó por lo mismo. Muchísimas gracias por los comentarios y incluso yo también sentí un abandono. A lo mejor no así, a lo mejor en ese nivel, pero el hecho de ya no ver a mi papá todos los días, el hecho de que fueran festivales en la escuela muy importantes y no fuera, incluso el día del papá, ¿no? Que tan fuerte esto es para un niño, el que llegue al festival del día del padre, del día de la madre, y que veas a todos tus amigos emocionados porque van a venir sus papás, porque les van a traer a lo mejor un peluche, ¿no? Cuando sales de la primaria o de la secundaria. Y tú te quedas así porque dices, pues yo no tengo a una persona que me esté aplaudiendo en el escenario, ¿no? Abajo. No tengo a nadie que me haga sentir que ahí está. No tengo a esa persona a la que le cantaría yo y que tengo que decirte papá o señora, señora, ¿no? Entonces, pues igual, imagínate, ¿no? Es algo que no se puede reemplazar. Una persona no puede simplemente decir, pues no está mi mamá, pero se la canto a la vecina, ¿no? No, pues no. Es algo muy fuerte. ¿Cómo no? Y muy chiquita, o sea, y muy pequeña. Y en ese momento se pierde el rumbo y pues ya dices, a ver, ¿para dónde le sigo? Ya no quiero, ya no quiero estar. A lo mejor el último pensamiento es ya no quiero estar aquí. Pero sí, sí que querías estar aquí porque aquí sigues. El tema es cómo seguir, o sea, cómo, cómo seguir. Y otra vez me voy con el ejemplo del barco en el mar. Después de la tempestad viene la calma, la calma para tener esta templanza y esta fuerza para empezar a dar por ti misma porque sabes que solo te tienes a ti los pasos necesarios para empezar a salir como de este ahogo. Porque les digo, se apagó la luz, se rompió el barco y pues sientes que te vas. Ahora sí que te hundes, te hundes, te hundes. Entonces es, ¿cómo, cómo empiezas a salir? ¿Qué es lo que te da? ¿Dónde, en qué está esa fuerza o ese sentir que dices, lo voy a hacer por mí, estén o no estén o ahora sí que esté quien esté? Pues mira, yo creo mucho que encuentras la seguridad en la inseguridad. Es como, cuando tú estás diciendo, estás tocando fondo porque te estás hundiendo y no hay nada que te detenga, no hay nada de lo que te puedas agarrar, pues, ¿para qué luchar contra ello si puedes ceder? Entonces, dices, en mi caso, ¿no? No había nadie, pero pues finalmente aprendí a ser independiente. Porque muchas veces no, tenemos que ver la forma de ver las cosas desde otra perspectiva, porque no es la única. Entonces, si tú estás atrapado y te estás hundiendo y te estás hundiendo y hay mucha desesperación porque no sabes cómo salir de ahí, no sabes qué hacer, pues simplemente pregúntate, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Y por qué me siento así? ¿Por qué estoy reaccionando de esta forma? ¿Por qué me siento que no me quieren? ¿Por qué siento que mis papás me abandonaron? Porque aunque estén aquí, yo no lo siento. Y desde ahí empiezas a tomar esa fuerza para decir, soy independiente y no ocupo de nada ni de nadie que me venga a sacar de aquí. Y esto se hace más fuerte si no lo aprendes a ver de esta forma y te tiras y te tiras y te tiras para que te levanten, ¿no? Como me decías ahorita. Y finalmente te tiras y te quejas porque te están pisando, ¿no? Te arrastras como gusano y te quejas porque te están pisando. Entonces, muchas veces el impulso este que buscamos es el decir, yo puedo. Ok, y darnos cuenta que somos los responsables. O sea, que soy yo, decías esto, cuando me tiro y parezco gusano y que me van pisando, sí. Pero entonces no es que sean culpables, sino soy yo responsable y responsabilidad vamos a ver que es esta habilidad de responder a mis actos, a mis decisiones para pararme y seguir caminando y que ya no me sienta usado, pisado, maltratado o no querido. Claro, recordando así que tú eres el responsable de esa felicidad, ¿no? O sea, no vas a ir buscando esa felicidad en otras cosas, en otras personas, solo porque no la, no supo venir a ti, ¿no? O sea, tienes que ir por ella. Como, como, es como si fuera a pedir algo sin que te movieras, sin que hicieras algo para obtener eso que quieres. No hay forma. No, no llega. Hay que dar los pasos aunque duela. Aunque duela y por eso digo, encuentra la seguridad en tu inseguridad. Porque finalmente va a ser el único impulso y muchas veces hasta la frase de hay que tocar fondo, ¿no? Y es verdad, porque hay que saber hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo caer para saber hasta dónde puedo llegar. Hay que caer para saber hasta dónde puedo llegar. Esa frase me gusta mucho. Oye, nos mandan decir qué chiquita tan linda. Felicidades. De parte de Yuli Méndez, se puse a mis hijos a escuchar y están muy pensativos. Gracias desde Calgary, Alberta. Y también nos mandan saludos desde la Ciudad de México, Alberto Sosa. Amigos, estamos en Wellness hablando de cómo cerrar un ciclo. Soy Azulaira. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti. Escúchalos. Somos Net Radio. Viviendo contigo en el tiempo y en el espacio. Donde el sonido lo pones tú. La magia. Net Radio. Net Radio. ¡Qué bien! La hora de lunch. Y la pregunta de siempre, chicos. ¡A dónde vamos a comer! Vendan Playa Tropical. El mejor restaurante mexicano en New Westminster. En el 334 de la calle 6. Pozole, menudo y lunch special. Todos los días. ¡Flautas! ¡Enchilá de camano y jeviche de pecado! ¡Y es variedades de tacos! ¡Qué rico! Música en vivo, viernes y sábado. Prueba la bebida de la casa, nuestra deliciosa, tropicadita. Música, sabor y hospitalidad mexicana. Restaurante Playa Tropical. Menciona este anuncio y en la compra de tu meal, un jarrito gratis. Escucha Petrova. Y algo más. Todos los miércoles, a las 9 de la noche, hora del pacífico, por netradioonline.com Ururú, busca en la radio, en este espacio, de trova y algo más. Ururú, la vibración de una canción va a continuar. Ururú, la vibración de una canción va a continuar. Ururú, la vibración de una canción va a continuar. Ya regresamos a nuestro programa WELDES. Bienestar para compartir lo mejor de la vida. Amigos, gracias por estarnos escuchando. Ahorita estamos conectados en 28 países. Gracias por su preferencia. El tema de hoy es cómo cerrar ciclos. Está con nosotros Carla Villanueva platicándonos acerca de que todos vivimos experiencias fuertes, duras, difíciles que en algún momento nos van a hacer crecer. Sin embargo, en su momento hacen que podamos caer muy, muy bajo, sentirnos que nadie nos quiere, que estamos solos en el mundo, que nosotros somos los que tenemos que levantarnos y caminar poquito. Y justamente ella cerraba el bloque diciendo hay que tocar fondo para saber hasta dónde puedo llegar. Esta frase en verdad simbró así lo profundo de mi alma y quiero que la reflexionemos un poco y la vamos a hilar, amigos, con una canción que vamos a escuchar a continuación para justamente ver cuando ya tocamos fondo que sigue volver a comenzar. Así que espero que la disfruten. Seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar, que aún no termina el juego, volver a empezar, que no se apague el fuego, queda mucho por andar y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar. Amigos, ¿qué hacemos? Amigos, ¿qué hacemos? Volvemos a empezar. No importa lo que haya pasado, hay que darnos nuevamente la oportunidad para qué? Para seguir. Pero bien abusados. A ver, Carlita, dinos, ¿qué vamos a hacer? Hay quienes dicen que la lección se repite hasta que el alumno aprende. ¿Estás de acuerdo con esa frase? ¿O tienes una mejor? Sí, aprende, pero también experimenta. ¿Qué tal se siente? ¿Cómo se siente sentirme abandonada? ¿Cómo se siente sentirse engañada? Es eso, nada más. Y incluso estábamos hablando también del tema con los papás y qué tan importante es aprender a ver, aprender a relacionarnos también, ¿no? Porque finalmente ellos son nuestro primer amor. Así es. Y de ahí aprendes muchas cosas. Entonces, viéndolos, viendo incluso la forma en la que se relacionan, la forma en la que se miran, todo te lleva a inventarte tu propia definición del amor. Y muchas veces, cuando las cosas, híjole, se complican mucho en casa y que hay engaños y que desgreños y todas esas cosas complicadas, nosotros lo tomamos como si eso fuera el amor. Y por eso, muchas veces, preferimos que nos duela, que nos duela, que nos duela, porque a veces pensamos que, como vimos a nuestra mamá o a nuestro papá estando sufriendo con esta mamá o con papá, cuando vemos a nuestros padres sufrir entre ellos, pensamos que eso es el amor. Y esa es la principal razón por la que nosotros sufrimos, como jóvenes o como adultos en el amor. Entonces, ¿qué tan complicada puede llegar a ser esta relación? Y qué tan importante es aprender a separar, ¿no? ¿O tú qué piensas? Sí, claro, sí, sí, sí. Yo creo que el tema del amor, como dices tú, lo vamos asimilando y sintiendo de acuerdo a lo que vamos viendo. Sin embargo, bueno, ya sé que es tema de otro programa, pero hay diferentes tipos de amores. Pero el primero, como tú dices, nuestro primer amor son nuestros papás. Sí, pero también existe el amor a mí misma y después el amor para un tercero, ¿no? Para la pareja. Sin embargo, esto me encantó que decías, hay que, sí hay que aprender, pero hay que sentir. Primero necesito entender qué está pasando en mí, el aceptarlo y el dejar que ocurra, que duela, que sufra, que llore, que me levante. ¿Para qué? Para experimentar, porque exacto, la vida no todo es bueno, no todo es lindo y maravilloso. Por eso, tenemos experiencias variaditas, como en la feria, de todo. El punto es, ¿en qué momento debo parar y dejar de sufrir como víctima sintiendo culpa para entonces tener otra vez esta fuerza? Y yo lo que digo es el aceptar de decir, ok, las cosas así son o así fueron y tenían un propósito. Y entonces, a lo mejor, ahí ya dejarme de preguntar el por qué y entonces ir a un para qué. Porque el para qué es el que me va a dar esta fuerza o este impulso hacia adelante para que pueda yo cerrar este ciclo y decir, ok, con mi mamá fue esto, pero ya entendí, ya vi todo el proceso, ya bajé, ya me dolió, ya aprendí, ya perdoné, ya sané. Y ahora tengo un vínculo hermoso con ella, con mi papá, ¿no? O sea, este, y en mí. Así que, vamos, vamos a ver qué fue lo que tú hiciste. Mientras tanto, mira que nos están escribiendo y escribiendo y escribiendo y nos dicen, felicidades, qué bonito programa. Muy bien, muchas gracias. De parte de Aldo Rodríguez, él está en Portland, en Estados Unidos. También nos escribe Daniel Franco, desde Guadalajara, Jalisco. Dice que es la primera vez que escucha el programa y que le gusta el mensaje de la chica. Muchas gracias y felicidades. Nos escribe también Betty Pérez, ella nos saluda al programa desde Montreal. Muchas gracias a ustedes por estarnos escuchando y por sus comentarios. Y sí, es súper importante. Y entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora sí, ¿cómo cierro el ciclo para que lo que sigue empiece subiendo? Ya no bajando, subiendo. Claro, ahorita yo tenía en mente lo que estabas diciendo de que si el alumno no aprende, la lección se vuelve a repetir, ¿no? Toma, toma. Y pues es verdad, es verdad. Yo, como te mencionaba acerca del amor que yo veía plasmado con mis papás, yo, esa era mi definición del amor. Yo siento que es como el arte, ¿no? Es todo abstracto y tú tienes tu propia definición del amor. Entonces, hace poco, yo había pensado que el ciclo ya se había sanado, que yo ya había liberado, porque dije yo ya, ya toqué fondo, ya por fin pude salir de esto, pero sorpresa. Se manifiestan varias cosas que te hacen darte cuenta que no era cierto. Y así es como tú te das cuenta cuando un ciclo no ha sido cerrado correctamente o no lo has intentado cerrar. Yo apenas tuve una experiencia, fue igual, mi primer amor, mi otro primer amor, pero esta vez experimentándolo con un chico. Y de repente, como yo no había crecido con mi papá y mi mamá, pues igual no tanto, sintiendo más el abandono de mi papá, pues empiezo a salir con esta persona y de repente, híjole, yo estaba súper enamoradísima de este chico, ¿no? Entonces, de repente empiezan a surgir cosas como que me dejaba de escribir por unos días o que ya no me llamaba, o ya no nos veíamos por mucho tiempo y empiezan a manifestarse ciertas cosas que digo, híjole, se va apareciendo mi papá. Y es muy fuerte porque finalmente, pues aquí encontramos la ley de atracción, ¿no? Lo semejante atrae a lo semejante y finalmente este chico también había sido lastimado por un divorcio de sus padres y era reciente. Entonces, como que varias cosas se fueron suscitando y fueron siendo, pues, similares a las mías que finalmente me trajo a recordar esto. Y me di cuenta ya en los últimos momentos de la relación, duramos un año y medio. ¡Oh, sí fue un buen tiempo, eh! Sí, sí aguanté. Fue un tema considerable, ¿no? Fue un amor pasajero de esas de que estoy súper enamorada, ¿cuánto llevan? Lo conocí ayer. Sí, sí, sí. No, sí, sí, aquí sí aguanté bastante. Literalmente aguantaste. ¿Por qué? Pues sí, porque finalmente me dolía, me dolía todo lo que pasaba ahí y no tenía esa fuerza como para decir, no, es que esto no lo quiero, porque a mi manera de ver eso era el amor. El amor era que te ignoraran, que no te buscaran, que te vinieran a buscar días después o no sé, eso era el amor. O sea, era recibir lo que te dieran. Exacto. Entonces, pues, te platico que en los últimos momentos de la relación me di cuenta que era un ciclo muy fuerte, una necesidad muy fuerte de sentirme amada, de sentirme apoyada, querida, que me dijo, es que, ¿sabes qué? Yo no sé lo que quiero, yo estoy confundida. Y pues imagínate, en ese momento se me cayó todo, me dolió y dije, híjole, o sea, ¿cómo puede ser que me estén diciendo esto? O sea, yo no merezco esto. Y fue cuando me armé de valor y le dije, ¿sabes qué? Ya. O sea, ya vivimos lo que teníamos que vivir, pero hasta ahí, ¿no? Así fue como terminó la relación y en ese momento, pues, duró muchísimo tiempo, duramos muchísimo tiempo tratando de despedirnos, ¿no? Porque, pues, no, no, ni yo lo dejaba ir, ni él se quería ir. ¿Cuánto tiempo tardaron en? Ay, fue como una hora ahí en la puerta. ¡Ah! No, yo pensé que días, no una hora de ya, adiós. Ah, no, sí, o sea, todo eso fue en el día y... Ay, Carlita, qué es esto me metiste. No. Año y medio, el querer comprender, el creer estar experimentando lo que era el amor y darte cuenta que eso no es. Eso también es de valientes, ¿eh? Porque, amigos, ¿cuántas relaciones conocemos, hemos visto, o en las que estamos involucrados, que estamos ahí por una necesidad? Una necesidad de recibir, aunque sea migajitas, de cariño. Bueno, Carlita, te felicito, eres muy fuerte. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Estamos en Wellness. Soy su amiga Zulaira. Ya volvemos. Despegamos a la conquista del universo. MET Radio. Creada para ti. Estamos para ti. MET Radio. ¿Tienes un antojo de un pastel de leche? Un pie de queso con elote, probablemente. ¿Qué tal unas galletitas veganas de lavanda o de chocolate? O una deliciosa y sana granola. En Healthy Treats, trabajamos con los ingredientes de la más alta calidad y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengas. Visítanos en nuestra página web, healthytreatsbc.com o llámanos al teléfono 604-441-8502. Recuerda, Healthy Treats tiene algo especialmente para ti. MET Radio Online. Escúchanos todo el día, todos los días. Siempre contigo. MET Radio Online.com MET Radio. MET Radio Online.com MET Radio Online.com Ya regresamos a Huelnes, bienestar para compartir lo mejor de la vida. Amigos, estamos en el cierre de este programa súper importante del que estamos hablando cómo cerrar un ciclo. Tenemos invitada a Carlita, ella nos ha estado platicando un poco su historia acerca del amor. El primer amor de los papás, cómo los vemos, cómo son nuestros seres, nuestro todo, nuestro referente. Y de pronto creemos que eso es el amor y a veces es algo equivocado. Es algo equivocado porque está muy ligado a una necesidad, nada más de ser querido, valorado, cuando no es así. Nos comentaba acerca de una relación que tuvo por año y medio y cómo lo que ella recibió no era lo que esperaba. Y finalmente tuviste el valor de decir adiós. Y de verdad que desde ese entonces sigo así como que temblando. ¿Y qué pasó? Decías, me tardé una hora en decirle adiós. Y luego... Fíjate que como tú lo dices y usaste las palabras correctas, ¿no? Yo le dije, ¿sabes qué? Es que no eras lo que yo esperaba. Y eso fue lo suficiente como para darnos ese pum y decir ya, ya no. Y acerca de la necesidad que estabas mencionando, ¿cómo puedo saber si es amor o si es necesidad? Primeramente no te lo vas a preguntar. Si es amor no te vas a preguntar si es necesidad. Ni siquiera va a surgir la duda. Y si es una necesidad, te va a causar mucho angustia, dolor, disgusto. No te vas a sentir completo porque estás vacío. Entonces, eso finalmente era lo que ambos tratábamos de llenar con eso. Volviendo a lo de lo semejante, atrae a lo semejante, pues es verdad. O sea, tú siendo vacío te encuentras a otra persona que está igual de vacía que tú y se tratan de complementar. Pero como es algo tan grande, no lo puedes llenar, no lo llenas. Y te quedas insatisfecho y te duele y llega la decepción y todo porque te hiciste expectativas muy grandes de esas personas. Sean tus papás, sean tus amigos, sean tu pareja. Es muy difícil superar una ruptura. Entonces, yo en este momento al tener esa referencia del amor de mis padres, lo estaba aplicando a mi vida, pero inconscientemente. Porque como lo bloqueamos, tratamos de pensar que todo está bien y que nosotros vamos a estar bien siempre. Y no es cierto. Entonces, pues llegan estas preguntas, ¿no? ¿Por qué me pasó esto otra vez? Claro. ¿Y por qué me recordó mi papá? Ese, cuando estábamos despidiéndonos ahí una hora ahí afuera. Y ya fue el último adiós de, ¿sabes qué? Pues vete con cuidado, ¿no? Ya muchísimas gracias por todo. En el momento en el que me volteo para cerrar la puerta y veo que ya no está. Híjole. Sentí que me habían aplastado mi corazón con todo. Y me dolió bastante. Entonces, me quedé más tiempo ahí, pero me quedé llorando en la puerta sola. En ese momento, me llega la imagen a mi mente de las veces en las que mi papá me iba a entregar a casa de mi mamá. Y cómo tardábamos muchísimo tiempo en despedirnos, porque yo no quería que se fuera y él tampoco quería irse. Y cómo finalmente yo lo veía caminando ya alejándose de la puerta y me dolía. O cuando yo veía que ya no estaba ahí. Y me quedaba muchísimo tiempo en la puerta llorando. Entonces, fue esa escena repetida. Y así me di cuenta que no había cerrado el ciclo. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Como decías. Pues ya me dolió, ya me pisaron, ya me dijeron, ya me abandonaron, ya todo. ¿Ahora qué puedo hacer? Impulsa. Impulsate. Y esto me puede servir para más. Y ya no lo veas como una experiencia desagradable, sino como algo que te vino a enseñar. En este caso a mí me, híjole, me dolió bastante y no me tomó muchísimo tiempo incluso el estar escuchando audios y asesoría psicológica. Porque dije, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Qué voy a hacer? Entonces, ahí está la actitud de no dejarte caer. De decir, sí puedo. El recordar los momentos bonitos, también los feos. Pero ser consciente de que ya no está. De que ya no va a estar. Y como dice Sigmund Freud, recordar es la mejor forma de olvidar. Pero no recuerdes para que te duela, sino recuérdalo como algo padre que viviste. Perdónate. Perdónate a ti mismo. Muchas veces estamos acostumbrados a etiquetarnos, a juzgarnos, a decirnos. Pero qué padre se siente esa oportunidad en la que tú te das cuando dices, oye, qué padre. Me felicito porque viví esto. Me felicito porque pasó esto. Y me doy las gracias porque ya aprendí más. Y veo a esas personas ya no como esas personas que me vinieron a lastimar o me vinieron a joder la vida, por así decirlo. Sino como esos seres de luz que me vinieron a enseñar muchísimas cosas importantes. Incluso el amor a mí mismo. También hay que aprender a rendirnos, ¿no? Porque muchas veces, después de una separación, te vienen muchísimas preguntas. ¿Y por qué me dejó? ¿Y por qué seré tan mala como para que me abandonen? ¿O por qué pasó esta situación? Vamos por la vida pidiendo explicaciones, olvidándonos de sentir. de decir, ¿sabes qué? Voy a dejarte por un lado el razonar, me voy a poner a sentir y a experimentarlo, ¿no? Entonces, sentirlo para finalmente aceptarlo. Aceptar qué pasó, dar las gracias por qué pasó y sentirte con esa seguridad de que algo mejor va a llegar. De que a lo mejor no va a ser en este momento, de que tal vez no va a ser ni siquiera la forma en la que tú lo pienses. O sea, va a llegar de la forma perfecta y para sorprenderte y para felicitarte todavía de que diste un gran paso en tu vida. O sea, ahí se encuentra la evolución, ¿no? Cómo estás evolucionando con tus pensamientos, con tus sentimientos y con esas vivencias que has pasado, que te han marcado, cómo las aplicas en tu vida y qué estás dispuesto a hacer para sacarle, para poner en práctica esta información, ¿no? Esta información que ya recibiste, que ya te fue dada y también de qué forma estás dispuesta tú a agradecer por esos nuevos caminos que se te han abierto este día. Porque finalmente son nuevos comienzos. Y si nos damos cuenta que toda la vida es un ciclo, incluso el día, ¿no? Desde el día, en la noche, todo lleva un ciclo y finalmente no nos podemos oponer a eso. Dejemos el desapego de un lado y pongámonos a vivir y a pensar. ¿Cómo sería mi vida si no hubiera vivido esto? ¿Cómo sería mi vida si no lo hubiera sentido? ¿Qué persona sería yo si yo no hubiera pasado por estas cosas? Entonces yo creo que todo es un crecimiento personal. Es algo muy padre. Y finalmente no venimos a la vida a sufrir. Ni mucho menos venimos a que nos estén juzgando todo el tiempo recordándonos lo que no somos. Venimos a disfrutarla, a experimentarla con amor y entendimiento. Para así, finalmente, siendo estos seres de luz, abriéndonos a nuevos caminos sin dejar de lado lo demás. Carlita, has llegado a lo profundo de nuestro corazón. Normalmente cierro redondeando algo, pero ahora vamos a cerrar todos con un aplauso muy grande. De verdad, gracias por ser ese ser de luz tan maravilloso. Es un honor tenerte aquí. Amigos, les dije, ella tiene 16 años, pero la sabiduría de toda una vida. Ojalá quede en nuestras almas. Gracias, gracias, Carlita, por estar aquí con nosotros. Ya nos tenemos que ir, amigos. Nos despedimos para la próxima semana. Nos vemos nuevamente aquí, 9 a.m. Vancouver, 11 de la mañana México. Y busquen los horarios de su país. Aquí estamos nuevamente en Güell. Les damos las gracias a nuestro productor, Checo Negrete. Soy su amiga, Zulaira, Diana Hernández. Y les deseo un maravilloso fin de semana. Y recordemos, por favor, lo que dice Carlita, con la seguridad de que algo mayor y mejor va a venir. Recuerda, transforma tu vida, vuelve a tu esencia. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias. El silencio y el frío con la soledad Seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde Para volver a empezar Volver a empezar Que aún no termine el juego Volver a empezar Que no se apague el fuego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar Volver a intentar Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Y que no suyo